Nexos es un proyecto que nació como idea original aquí en la escuela. La Escuela de Arte Belmórez me dio la facilidad de crear un elenco aquí y contar entonces con los alumnos de la especialidad de danza y recientemente con también los alumnos de la especialidad de instructor profesor de arte. Nexos tiene objetivos sencillos. El objetivo de Nexos es abrir y hacer enlaces hacia la comunidad desde la Escuela de Arte y desde cualquiera de los elencos que pueda tener el proyecto. No se limita solamente a una manifestación. Nexos es alguien o algo que surge como integrador totalmente del arte. Nexos es aquello que nos pueda aportar desde una manera creativa al espacio completo de la ciudad, de Cienfuegos. No creo que el proyecto sea solamente para dar, sino que también el proyecto puede recibir. Estamos en disposición completa de que coreógrafos se interesen en el trabajo con nosotros, de actores, como recientemente los actores de Teatro La Fortaleza pasaron a formar parte de nosotros, algunos, la dirección de Ciencias Médicas nos abrió las puertas para crear allí un proyecto con casineros y lo vinculamos también con un proyecto que ya existía en Casario. La H.E.S. tenemos una peña todos los cuartos miércoles del mes a las 4 de la tarde donde están todos los alumnos de Nexos y hacen toda representación, ya sea teatral, musical. Recientemente hicimos Cabareca y Simón donde estaba la música, la danza, el teatro, la locución. Anteriormente hicimos un espectáculo que se llamó Convergencia el 2, 3 y 4 de marzo de este año que fue dirigido por Alberto Hernández Lugo y se hizo en vinculación de su proyecto de Clipsis. Exos permite esa conexión entre las distintas manifestaciones, además de que te da la posibilidad de como estudiante crear. La verdad yo quiero enfrentarme a lo que se trata de mi carrera, que es enseñar a los muchachos de las comunidades vulnerables y todo eso y también para transmitir todo el sentimiento que yo demuestro a través de la danza. Gracias al proyecto Nelson hemos ya bailado en varios lugares, nos hemos desarrollado un poquito más en la parte de que hemos conocido varios tipos de danza, hemos ya bailado varios bailes y eso nos ayuda a que en el futuro cuando nosotros queramos enseñar, nos vamos guiando más o menos en cómo él nos iba formando.